Bueno, ya Socol está preparado acá para la inauguración, ya les mostré esta mañana en el canal de YouTube el video, pero mire este puente héroe del Chaco, impresionante, mañana ya se va a abrir al público, ahora está como peatonal. Miren, acá de Tía Asunción del Paraguay, madre de ciudades, ya Socol está preparado acá para la inauguración, ya les mostré esta mañana en el canal de YouTube el video, pero mire este puente héroe del Chaco, impresionante, mañana ya se va a abrir al público, y ahora está como peatonal. Mire, acá de Tía Asunción del Paraguay, madre de ciudades. Mire qué espectacular, espectacular este puente, un atardecer maravilloso aquí en Asunción del Paraguay, madre de ciudades. Mire qué atardecer tan espectacular aquí desde el puente héroe del Chaco, un atardecer espectacular, tenemos más o menos las 18 horas, a las 20 horas es la inauguración, así es que ya la gente se está preparando, se está preparando acá, no dejan ingresar hasta las 8 hasta el momento de inauguración. Vea este atardecer tan chévere. A Socol, aquí representando a nuestros compatriotas que trabajaron aquí en el puente héroe del Chaco, miren, miren, para que vea el arquitecto del universo. Mi hijo William me hizo mirar bien y vemos la bandera de Colombia en el fondo. Ave María, qué verra que era, miren, qué verra que era. Una hermosura. Una hermosura. Se pueden dar cuenta ustedes este atardecer tan hermoso aquí en el puente héroe del Chaco, aquí en Asunción del Paraguay, aquí en la costanera. A Socol, la asociación de colombianos residente en Paraguay. representando a los colombianos que trabajaron acá, que trabajaron en este puente. Al ingeniero William Vargas y a varios compatriotas que en este momento se me olvida el nombre. A Socol, la asociación de colombianos residente en Paraguay, presente acá en la inauguración del puente héroe del Chaco, desde la costanera de Asunción del Paraguay. Faltan cuarenta, veinte, treinta minutos para iniciar ya el evento. Miren, miren qué hermosura. En veinte minutos estaremos ya desde Asunción en Clorinda. Miren, y vamos a ver todo ese atardecer la verraquera. 15 minutos para la inauguración. Cs y se encargó con bosque. Miren, en la asociación. Llega de Asunción, en la asociación de colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí colombiano, residente en Paraguay, a Socol, saliendo de, saliendo ya de la, saliendo aquí del puente Héroe del Chaco. Héroes del Chaco, la inauguración, espectacular. Aquí, saludo para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior. Aquí ya vamos a irnos por la costanera, a compartir con todos ustedes aquí. Hoy, tenemos hoy, hoy domingo, hoy domingo 3 de marzo del año 2024. Tenemos las 8 y 38 minutos. Yo me quedé ahí mirando para, para tomar las fotos, para el paisaje. Pero bueno, ya estábamos un poco lejos, pero si me subía ya en el puente, no iba a poder apreciar lo hermoso que se ve ese puente. Así es que, felicito a todos los paraguayos, un puente espectacular, que en 20 minutos estaremos, estaremos ya en Clorinda. Y bueno, nosotros acá los invito para que me acompañen en este viajecito. Aquí, por la costanera, si me alcanza la batería, hasta la ciudad de Fernando de la Mora. Si a ir por la costanera, hay bastante vehículo, pero no es que haya tanta, tanta gente que digamos. Aquí, por la costanera, hoy domingo 3 de marzo, iniciando marzo, ahora pasaremos aquí por el arpa y el pájaro Chowin. Aquí, estamos yendo por la costanera, para que vean ustedes cómo progresa Paraguay. Vemos mucho vehículo que recién parece que está llegando la gente. Recién está llegando. Mire allá, Asunción del Paraguay, Madre de Ciudades. A Socol, compartiendo con todos ustedes acá. Ocho y cuarenta, 20 y cuarenta minutos, 20 y cuarenta minutos, desde la costanera de Asunción del Paraguay, Madre de Ciudades. Mucho vehículo, mucho vehículo. Mire, impresionante hoy domingo cómo vivieron la gente, pero hay muchos que ya se están regresando. Porque, como saben, como saben que es difícil para ingresar hasta allá, hay que dejar los vehículos. No hay estacionamiento por acá. Entonces, están dando la vuelta, me imagino, para estacionar. Pero, ahí ustedes pueden darse en cuenta que Paraguay progresa a paso a gigantar. Ah, sí, estos vienen, quieren venir a la inauguración. Dejaron para el último, yo por eso vine desde temprano, para poder conseguir buen estacionamiento. Conseguí un estacionamiento cerca del puente. Conseguí un estacionamiento cerca del puente. que nos tiene que tener trabajando simple, como ingeniero que hace el cálculo para saber la resistencia, las capacidades materiales. En este mismo proceso tenemos que estar todos los paraguayos y tenemos derecho a tener nuestra habilidad, tenemos derecho a tener nuestra habilidad. Por ahí ya nos puede más esperar que nos quedamos discutiendo simplemente que nos estamos juntos. No, no voy a mirar. No, no voy a mirar. No, no voy a mirar. No voy a mirar. Ya estaba muy cansado, por eso me vine. No voy a mirar para atrás. No voy a mirar a la derecha, no voy a mirar a la izquierda. Voy a mirar para adelante. Si todo aquel que quiera consumir ese cuento al futuro, es bienvenido a subirse en este gran proyecto que nos va a permitir que el paraguay, no solamente gracias a esta obra, el aislamiento mental, que nos atrasa, que nos impide progresar y llegar a este destino de grandeza que los paraguayos y las paraguayas vamos a construir. Viva el paraguay. Sí. Ya hablás el presidente de la República de Santiago Peña en este acto de inauguración oficial del puente Eros del Chaco, compañeros. En breve también ya se hace lo que es el show de luces aquí en el puente Eros del Chaco. Hasta luego, comunidad. Muy bien, muchas gracias, Matías. Hoy día vamos a escuchar el informe de también Aníbal Emery, algo que quería decir en relación al mismo tema, así que en seguida vamos a tratar de tener el contacto con el compañero Aníbal Emery. ¿Cómo está Paraguay, Ángel? ¿Está jugando? Sí, estamos poniendo 3 a 2 y faltan 20 minutos. Pero descontó, pues estaba 3-1. Sí, descontó. Descontó 3-1, ahora 3-2, todavía faltan 20 minutos. Sí, exacto. Estamos hablando de cuartos de final de la Copa de Oro. Sí, sí, sí. Brasil y Canadá ya están en tele. Canadá le ganó a Costa Rica y Brasil le ganó a Argentina. Brasil no, Brasil le ganó a Argentina, efectivamente. Bueno, ojalá puedan pasar. Me parece que Paraguay falló un penal en el partido. Pues podemos chequear el dato. Ya me pasa Xavi que... Xavi ha sido que metió Cavani. Cavani metió el gol de boca, pero de penal. Pero por lo menos metió, por lo menos metió. De penal yo metió. Estaba contado porque acá me escribió Fernando Monqueloz, que siempre está atento, pero él es más del fútbol brasileño. Ahora me pasa el gol de Cavani, que es de penal, me dice, se quitó la mufa. Ustedes saben que ayer quisieron hacer esto con Gabriel Ávalo. Gabriel Ávalo. Estamos aquí por la costanera. Un tráfico impresionante porque se vinieron a ver a la inauguración del puente. Y más tarde va a ser peor para salir de ahí. ¡Au! ¡Uy! Acá. Mire. Bueno, gracias a Dios. Adiós. Miren, miren el puente. Bueno, desde acá vimos por suerte. Por suerte, era que no se escuchaba ahí donde yo estaba. Con luces. Eso es en el puente. Miren, 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 miren Miren, aquí a Socol la Asociación de Colombianos Residente en Paraguay Impresionante 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 La verraquera Miren Lo que nos perdimos Pero ya estaba muy cansado Pero de acá se ve mejor Acá desde la costanera Asociación de Colombianos Residente en Paraguay Impresionante Desde el puente Héroes del Chaco A Socol Asociación de Colombianos Residente en Paraguay Ahora sí Ahora sí vamos Que verraquera Ahora sí vamos Impresionante Qué les parece Qué les parece Ahí compartí con ustedes Se dan cuenta Que Dios me ayudó Y nadie me molestó Y pude grabar también Mira Impresionante La cantidad de gente Que se vino A parar un momentico Acá A seguir viendo Un poco Vamos a ver Opa 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 impresionante va a ser el tráfico bueno continuamos acá por la costanera hoy domingo hoy ahora llegamos vemos asunción una hermosura también una hermosura que nunca les había mostrado acá de noche voy a compartir con todos ustedes aquí este vídeo por la costanera de noche tenemos la tenemos las ocho veinte 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 y cincuenta y dos minutos los invito para que me acompañen a este viaje por asunción del paraguay madre de ciudades la costanera saludo muy pero muy especial a todos los paraguayos que se encuentran en el exterior y que se encuentran viendo este videito que les hago con mucho cariño con mucho cariño y aprecio y un respeto grande que le tengo a paraguay un amor impresionante porque paraguay me dio dos hijos maravillosos me dio una esposa y ya hace 39 años que vivo acá y hace tres este año voy a cumplir 35 35 años que me casé y 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 aquí vemos la maravilla de asunción del paraguay madre de ciudades una noche de marzo 3 de marzo del año dos mil veinticuatro aquí por la costanera de asunción estaremos pasando por el arpa con el pájaro chaui con el pájaro chaui y mire que hermoso y 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 en el momento que se iba alianza de Colombia contra el América de China. Y en el día jueves, se queda un video contra Perro Largo, esto es porque es de Uruguay. Y el radio Juliano de Venezuela ante el agua aire, estos toques, se llaman 19, 19 de sur, ¿no? Ya salimos a España. ¿Sabe Omar Escalo? El principal es Pierre Omar, asistente Claudio de Gutiérrez y Juan Ferraro. Juan Ferraro trae a José de Cabello, en el bar Juan Rara... Más tarde va a haber un tráfico impresionante. Es fuerte, para el partido de... El partido Emiliano-Olimpia tenemos... En el que tenemos... En el que tenemos el principal Claudio de Sousa, asistente Danilo Manis y Rodrigo Correa. Cuarto Álito, Irina Álvarez. y el Aval Rodrigo Uruguay y habrá presencia paraguaya para el compromiso Uruguay en Terrati con carcelo largo principal comandante asistente en el barrio cargoso y locales activas a la cual va a reportarlo y el Aval es un servicio y el Aval es un servicio y el Aval es un servicio también habrá y a la misma y el Aval es un servicio que es el militar y el Aval es un servicio el V Martes es Nacional con Palestina Miércoles es trinidense con Colo Polo Miércoles es guaraní con Luqueño Jueves es política con América Es así Los cuatro partidos, 21 y 30 Es especial Porque se había creado una gran confusión y un problema Por el hecho de falta de estadio en el país Porque, claro, al clasificar este nacional trinidense Estaba programado el partido de Guaraní con Luqueño Y el partido de Guaraní con Olimpia Nacional, local, también en el defensor de Chacoante Calesino Y bueno, tuvieron que habilitar la cancha de libertad, La Huerta Para que allí juegue Trinidense ante el conjunto de Colo Colo Ese es el panorama entonces en relación a los equipos nuestros Que compiten a nivel internacional en esta semana Vamos a hacer una consulta ¿El estadio de Guaraní no está habilitado para...? No, no está habilitado Pero lo podrían, de última, podrían haber solicitado Pero yo no sé si con esta seguidilla de partidos Trasladar otra vez un encuentro al interior del país Por eso me parece que se optó de buena manera Jugar en la cancha de libertad Libertad en el partido trinidense con Colo Colo Porque recordemos que la nueva oya está en defacciones con la lumínica Y para uno el tema del desespero Así es Otro gol de Cavani Tres goles de Cavani Es una cuestión de que meta el primero para que se le abra el arco Como se dice Bueno, Boca le está ganando 3 a 1 a Belgrano Los tres goles de Edinson, Cavani y Uruguay Sí Bueno, Marte Ahora pasemos a la Champions League Sí Bueno, Real Sociedad Que en la IA había perdido 2 a 0 ante el PSG Tenemos Champions esta semana Sí, el martes 5 de marzo Sí A las 7 y 10 Vamos a conocer los cuatro primeros cuartos finalistas Real Sociedad con quien juega Contra PSG PSG ganó el equipo francés Todo a 0,5 De local En Paris Sí Esa es la revancha Va a ser interesante, perdón Angel, que te interrumpa Que hace Luis Enrique, que es el técnico del Paris Saint Germain Con Gilles Mbappé Gilles Mbappé cada vez juega menos En el Paris Saint Germain De hecho, en el campeonato local lo viene sacando ya cada vez más rápido En el último partido ya lo sacó en el entretiempo Él justifica la decisión, el entrenador diciendo Tenemos que acostumbrarnos a jugar sin Mbappé Porque sabe que Mbappé se va Se va Cuando llega el 30 de junio se va Pero sigue siendo Por el Paris Saint Germain Este es un partido importante para el Paris Saint Germain Supongo que va a ser titular y va a jugar todo el partido Pero lo va a decidir Luis Enrique Sí, sí Y por su parte Bayern Múnich recibiendo